Ahora le tengo buenas noticias para aquellos que salen en busca de un cambio de empleo. Se le recuerda que el sistema de colegios comunitarios y para adultos tiene programas de entrenamiento para empleos técnicos y que son bien pagados. Dejemos que Marco Serrano nos explique a continuación en detalle. El sistema de escuelas para adultos, conocido en inglés como Continuum Air, ofrece entrenamiento profesional y clases de certificación para adultos que busquen tener más oportunidad de empleo y tener así un mejor sueldo. En esta ocasión se busca entrenar a personas en el área de cuidados de salud y la industria médica. Ofrecen certificaciones que van desde las 5 semanas hasta los 5 meses de entrenamiento y que una vez que se obtiene esa nueva certificación, en un corto tiempo usted ya puede aumentar su sueldo hasta $25 la hora para empezar. Y lo mejor es que todos los cursos son gratis. Para más información visite la página web sdccd.edu Y ojo, si la rama de salud no es lo suyo, hay cursos en otras áreas tal como técnico electricista, construcción, soldador, contador, medios digitales, mecánica, desarrollo infantil, industria del turismo, cocina y más. Así que haga clic en Certificate Programs para ver la lista completa y las fechas de cuando empiezan los cursos. ¡Gracias!